A la noche siguiente, mientras el sultán se acostaba en el lecho real, Sherezade comenzó a narrar el cuento de El cuarto viaje, el rey caríbal. Después de varios años de tranquilidad, empecé a echar de menos la aventura. Compré entonces unos fardos de tela, fui en busca de un barco y pagué al capitán mi pasaje. Navegamos de puerto en puerto y luego de isla en isla, cada vez más lejos. Al principio gozamos de un viento favorable, pero un día se desató una tempestad que zarandeaba el barco como una cáscara de nuez. Cuando las olas se volvieron imposibles, el capitán nos ordenó que echáramos de inmediato el ancla y que rezáramos por nuestras vidas. De pronto, una gran ráfaga de viento rompió el mastil y rasgó las velas. En ese momento, una ola del tamaño de una montaña se abalanzó sobre el barco. Nos agarramos a todo lo que pudimos, pero cuando la ola se estrelló contra la cubierta, me vi sumergido en una inmensidad verde que me arrastró al mar. Un instante después, sin tener... Un instante después, sin tener la más mínima idea de lo que había pasado, estaba flotando entre tablas de madera y los gemidos de otros náufragos. El barco se había hecho añicos. Los supervivientes nadamos hacia una gran viga de madera que estaba intacta. Nos subimos como pudimos y empezamos a remar con las manos. Al final del día, tocamos tierra. Nos arrastramos a la orilla como pudimos. Caímos rendidos sobre la arena y nos quedamos dormidos. A la mañana siguiente, nos despertamos, dichosos de vernos vivos, aunque muertos de hambre. Nos dirigimos al interior en busca de alimento. En un hermoso valle, flanqueado por prados verdes, encontramos un palacio de aspecto apacible. Al acercarnos, sus grandes portones se abrieron y salieron cuatro hombres a nuestro encuentro. Atentos, aunque callados, nos escoltaron hasta el salón del trono. Allí estaba sentado el rey, que sonrió al vernos y arzó las manos en señal de bienvenida. Somos náufragos y estamos perdidos, solteó de repente uno de los nuestros. No podemos más de hambre y sed. No podemos más de hambre y sed. Entonces, entonces, quizás queráis acompañarme en un banquete, respondió el rey tranquilamente. Acto seguido, abrió unas puertas que daban a otra sala, donde había una mesa cubierta de manjares. Mis amigos entraron corriendo y empezaron a devorar las viandas. También yo tenía mucha hambre, pero algo no me cuadraba, de modo que me limité a observar. A medida que comían, mis compañeros parecían más hambrientos. Se llenaban la boca con puñados de comida. Bufaban, gruñían y seguían metiéndose más puñados en la boca. Poco a poco, comenzaron a cambiar de aspecto. Primero engordaron tanto que ya no podían alcanzar la comida con las manos. Entonces, metieron la cara en los platos para seguir comiendo. Al poco, se habían convertido en bolas. Parecían globos hinchados con los brazos y las piernas inmovilizados. Y los ojos se le hacían que se le habían quedado vidriosos, como si estuvieran soñando. ¡Basta! Espectó el rey. Me di la vuelta y vi que su dulce sonrisa era ahora una mueca codiciosa. Tras unas palmadas, sus guardias entraron armados con palo y sacaron a mis amigos fuera de la sala. Yo me escondí entre ellos para que no me vieran. Nos arrearon hasta que llegamos a un corral y allí nos dejaron para que pasáramos la noche. Entonces, descubrí con horror que mis compañeros no entendían nada de lo que decía. Se me quedaron mirando un rato y luego se acostaron como si nada y se durmieron sin un ápice de preocupación. No pegué ojo en toda la noche. A la mañana siguiente, el monarca vino al corral acompañado de otro hombre. El rey nos examinó mientras se relamía. Al final, señaló al más gordo de mis amigos y dijo, ¡Házame este para el almuerzo! El hombre agarró a su víctima y se la llevó sin que protestara. A los demás nos arrearon a un prado. Una vez allí, mis compañeros empezaron a ozar entre la hierba como los cerdos. En ese momento, sentí tal desesperación que me eché a llorar. Al alzar la vista, me di cuenta de que el pastor me hacía señas para que me acercara. Muerto de miedo, me fui aproximando. El pastor señaló la cima de la colina y susurró, ¡Si quieres sobrevivir, escapa ahora! ¡Corre en esa dirección! ¡Rápido! Asentí, enmudecido por el miedo, aunque aleviado, y eché a correr. Durante siete días y siete noches, enteros, corrí alejándome de aquel lugar nefasto. Comí las vallas y las raíces que encontré, y bebí de los arroyos que crucé. Caminé por pasos de montaña, escalé picos escarpados, y sorteé barrancos hasta que, por fin, llegué al otro extremo de la isla. El cielo era azul, el aire que respiraba, puro. Me encontraba en otro país, y, en la distancia, el mar lanzaba destellos de plata. Decidí encaminarme a la costa. Unos campesinos recogían especias, no muy lejos. Al acercarme, me entró la duda de si serían también caníbales, pero no tenían más remedio que seguir adelante. Uno de ellos me vio y me dijo con una sonrisa que me tranquilizó en el acto, ¡Hola! ¿Qué te trae por esta tierra, amigo? Le conté lo que me había sucedido, y el hombre puso cara de gran pesadumbre. ¡Pobrecillo! Dijo, me temo que ya no se puede hacer nada por tus amigos, pero ven a casa con nosotros. Me llevaron en un bote a su isla, que quedaba a unas horas de travesía. Al acercarnos al puerto, me quedé extasiado. Me quedé extasiado. Un mar de columnas y cúpulas se extendía desde la orilla hasta las montañas. Las construcciones y las tallas eran de una belleza sin igual. Esta sí que era una ciudad de mi gusto. Los recolectores de especias me dijeron, Todos los visitantes han de acudir a palacio a que el rey les dé la bienvenida, así que allí te llevaremos. Dieron una moneda a un muchacho y le pidieron que corriera a palacio a anunciar nuestra llegada. Mis nuevos amigos me condujeron entonces por unas calles amplias repletas de gente alegre, que montaba caballos elegantes o empujaba carros de verdura, especias y frutas exóticas. Después de un rato, me di cuenta que nadie parecía utilizar silla de montal y me resultó extraño que, en un lugar donde todo era refinado, la gente montara pelo. El palacio era una auténtica maravilla. Estaba cubierta en su totalidad de mosaicos, de piezas diminutas de todos los colores, turquesas, rubí, azafrán y esmeralda. El rey me esperaba en la puerta, rodeado de sus cortesanos, todos muy sonrientes, y me invitó a comer con ellos. Durante la cena, le conté mi historia. El rey se sorprendió mucho de todo lo que me había sucedido. También le dije que su reino me había impresionado mucho, pero que había algo que me intrigaba. ¿Por qué razón no usáis monturas en los caballos? El rey no parecía comprenderme en absoluto. ¿Monturas? Preguntó con enorme curiosidad. ¿Qué es eso? ¿Para qué sirve exactamente? Nunca he oído esa palabra. Le describí qué era una montura. Es mucho más cómodo cabalgar con montura que a pelo. Añadí, si me consigues los materiales que hacen falta, estaré encantado de hacerte una. Al rey le pareció una idea estupenda. Me dio los nombres de los mejores artesanos de la ciudad y me dijo que pagaría los gastos necesarios. Hice unos dibujos y hablé con el carpintero, que me ayudó a construir un almazón de madera. Luego estiré un trozo de cuero sobre el almazón para dar forma a la silla. Pedí a un herrero que fabricara unos estribos y a un tejedor que hiciera unas tiras de tela para sujetar los estribos a la silla. Luego encargué que bordaran la montura con diseños dignos de un rey. Por último, la coloqué sobre el caballo del rey y fui a llevárselo. En un principio, el rey se quedó mirando la montura con curiosidad, pero luego se subió al caballo y dio una vuelta por los bellos jardines del palacio. Regresó con una sonrisa radiante. —¡Me encanta! —exclamó. En agradecimiento, me regaló un cofre de rubíes y me pidió que hiciera más monturas para sus cortesanos. Alquilé un taller con un cuartito para dormir y me puse manos a la obra de inmediato. Cuando los cortesanos tuvieron sus monturas, las damas y los caballeros más ricos de la ciudad me encargaron que también las hiciera para ellos. Me pagaban siempre con piedras preciosas que eran la moneda de cambio de la isla. Hice más montura y amasé una tremenda fortuna. El rey me invitaba a cenar casi todas las semanas y parecía alegrarse enormemente de mi buena suerte. Trabé amistad con unos cuantos cortesanos y conocí a la sobrina del rey, la dama más dulce y encantadora del mundo. Un buen día, el rey me comentó, —Casi todos los habitantes de la isla tienen ahora su montura. ¿Qué vas a hacer cuando ya nadie necesite más? —Me compraré un barco, respondí alegremente, y contrataré a una tripulación para que me lleve a casa. Adoro este país y a sus gentes, pero llevo ya mucho tiempo lejos del mío. El rey se entristeció mucho y vi que es su sobrina también. —Ojalá pudiéramos convencerte de que te quedara, dijo el rey. Quizá si alguien hubiera conquistado tu corazón, podrías plantearte echar raíces en esta tierra. Miré a su sobrina y vi que algo sonrojada había bajado la mirada. Quizá me plantearía echar raíces en esta tierra si también yo hubiera conquistado el corazón de alguien. La dama me lanzó una mirada radiante y supe enseguida cuál era su respuesta. El rey, que me había estado observando, exclamó, —¡Estupendo! ¡Te casarás con mi sobrina! Allí mismo nos juntó las manos y pronunció las palabras que sellaron nuestra unión. He de confesar que nunca me había sentido tan dichoso. Estaba muy enamorado y pensé que nunca más me echaría a la mar. Compré una casita con un jardín precioso y allí vivimos felices durante meses. Pero entonces sucedió algo espantoso. La hermana de mi esposa enfermó de gravedad. Estaba casada con el primer consejero del rey y ambos vivían cerca de casa. Mi esposa la atendió, pero a pesar de todos sus cuidados y las medicinas, la enferma empeoró y una semana después murió. Su marido quedó del todo desolado. No sabía que la vida, no sabía que la vida se me acabaría tan pronto, sollozó. Pensé que, a pesar de todo lo mucho que amaba a su mujer, el comentario no tenía mucho sentido. La que ha perdido la vida es tu mujer, le dije dulcemente. A principio será muy duro, pero aún te quedan muchos años por delante y estoy seguro que serás capaz de afrontarlos. El hombre negó con la cabeza. No lo entiendes. Según la tradición, cuando una mujer muere, hay que enterrar al marido con ella. Yo he de morir. Mi espanto fue tal que me quedé sin palabras. El funeral se celebró justo al día siguiente y todos nuestros conocidos asistieron. Subimos al acantilado donde se encontraban las tumbas. Retiraron la enorme losa de la entrada y pusieron dentro a la difunta. Rezaron una oración y luego metieron al marido, acompañado de una lámpara de aceite, todas sus posesiones y un cuenco con la que sería su última cena. Sus llantos se oían incluso después de haber vuelto a colocar la losa de piedra. Todos estaban muy afligidos por su suerte, pero a nadie parecía ocurrírsele que quizás podría romperse la tradición. Un día, después del funeral, mi esposa enfermó. Le coloqué unas compresas frías sobre la frente para bajarle la fiebre. Le preparé un caldo y avisé al médico. La pobre se tomó sus medicinas, pero murió antes de que acabara la semana. Pasé los días siguientes aturdido por la pena tan grande que me causó su inesperada muerte, hasta que, de pronto, me vi metido en una tumba junto a mi difunta esposa. En el mismo instante en que colocaron la losa que sellaba la tumba, me juré que encontraría la forma de escaparme. Me puse a investigar con la vela que me habían dado. Me habían enterrado con todas las gemas que había ganado fabricando monturas. ¿De qué me sirve todo esto si no salgo con vida de aquí? Pensé. Recorrí la cueva entera procurando no mirar los montones de huesos y los cuerpos envuertos en sudarios. No encontré ninguna salida y la vela no tardó en acabarse, así que pronto me quedé completamente a oscura. Justo cuando ya lo iba a dar todo por perdido, creí ver una luz muy tenues al fondo de la cueva. Era luz natural. Se colaba por un agujero diminuto. Me acerqué corriendo a él y empecé a excavar y apartar piedras para intentar agrandarlo. Poco a poco conseguí que el agujero tuviera un tamaño suficiente para poder colarme por él. Entonces me asomé para ver lo que había al otro lado y vi que estaba en la pared de un acantilado. Mirando las rocas contra las que rompían las olas, me di cuenta de que, si saltaba, tenía la muerte garantizada. Regresé a la cueva y, buscando entre las posesiones de las personas aquí enterradas, se me ocurrió un plan. Vacíé dos barriles de vino y metí dentro mis joyas. Luego los cerré y los até para que no se separasen. A continuación, me hice una cuerda atando varias sábanas. Sujeté un extremo a una roca bien grande que había en la cueva y até los dos barriles a los dos extremos. Cuando tuve todo listo, me senté a comer la cena que me habían dejado. No tenía mucho apetito, pero pensé que sería mejor comer algo, pues me era imposible saber cuándo volvería a encontrar más alimento. Después de despedirme, por última vez de mi querida esposa, empujé los barriles y esperé a oír que hubieran caído al agua. Luego descendí por la cuerda. Cuando llegué a los barriles, desaté la cuerda y me quedé flotando en el mar. No llegaría muy lejos con aquella barça improvisada, pero remé lo que pude con las manos, siempre alerta a cualquier barco que pudiera pasar. Tuve la gran suerte de que un barco me hallara el segundo día. La tripulación se sorprendió de encontrar en aquel lugar tan desolado. Me izaron a bordo, me dieron de comer y me ofrecieron una muda de ropa. Cuando hube descansado, les conté toda mi historia y me confesaron que era sin duda la más extraordinaria que jamás habían escuchado. Les ofrecí unos puñados de gemas para darles las gracias, pero estas buenas gentes los rechazaron. Haber salvado la vida de un hombre suficiente recompensa para nosotros, aseguraron sin pensarlo, y me prometieron traerme a casa. Durante larguísima travesía de regreso, vimos muchas más maravillas. Prados flotantes cubiertos de lindas flores, sirenas que nadaban bajo las olas y estrellas fugaces que iluminaban todo el cielo con sus estelas. Pero lo más fabuloso de todo fue volver a mi país. Prometí no abandonarlo durante el resto de mi vida, pero al cabo de un tiempo empecé a sentir de nuevo la sed de aventura, de modo que comencé a planear mi siguiente viaje. Cherezade terminó el cuento y se quedó callada. ¿Qué pasó durante el siguiente viaje? Preguntó el sultán. Cherezade sonrió. Los invitados de Zimbat preguntaron eso mismo, contestó. Le respondió que se hacía tarde, pero que podría escucharlo la noche siguiente. También tú podrás escucharlo, siempre que me dejes con vida. Está bien, accedió el sultán. Te dejaré con vida un día más. Gracias. Gracias.